El cliente cada día está más formado. Hay mucha más información. No todas las clientes son fiables. Creas en la bolsa, pues coges y das orden de venta. Sin pensar, sino porque te has dejado llevar por el momento. Hay una experiencia que a mí me pareció especialmente importante, o al menos me dejó una huella especial. La caída que tuvo el Dow Jones, la bolsa de Nueva York, el año 1987. Ese mercado perdió el 25% de su valor. Aunque se había construido a lo largo de años, en menos de una hora se cayó. Te das cuenta de que en esos momentos tan intensos de pánico, en aquel momento, no es bueno actuar. Este mercado es un mercado muy psicológico. Se deja influir mucho por lo que esté pasando en ese momento. Las inversiones muchas veces fallan, no por factores financieros, sino por factores emocionales. Lo que pasa ahora es que el cliente tiene la misma información que tú puedes tener. Muchas veces piensan que están forzados a tomar decisiones de forma constante. Es una filosofía de vida, ¿no? Yo quiero plantearme mi vida desde otro punto de vista, no tan rápida. Tradicionalmente se obtenía dinero, se ganaba, se tenía patrimonio al final de la vida de una persona. Luego hubo una revolución en la cual había gente joven, guapa, que hacía dinero rápidamente. Y eso se contagió, yo creo, a la sociedad. El concepto es un poco distorsionado. El concepto de que hay que trabajar muy a corto plazo, de que hay que hacerse rico muy rápidamente. Es muy importante introducir el elemento del largo plazo, de dejar trabajar al tiempo. El Slow Finance lo que intenta es separar el ruido de mercado de lo que realmente es lo importante. Hacer un esfuerzo por tomar distancia de todo ese volumen ingente de información. Los beneficios que tiene la filosofía del Slow Finance es invertir en algo real. Es una de las pocas filosofías de inversión que son capaces de obtener retornos por encima de la media y mucha más seguridad que el resto de filosofías. Una de mis obsesiones es dormir tranquilo. Para dormir tranquilo necesito analizar las inversiones que yo hago, conocerlas y estar seguro para yo poder dormir tranquilo. No solamente vivimos mejor a nivel personal, sino que la experiencia de inversión va a ser más satisfactoria. Que las cosas sólidas, las cosas de valor, se hacen a lo largo del tiempo, no se hacen de manera inmediata.